Podemos, en Común Podem, en Marea. Tiene la palabra el diputado don Sergio Pascual. Muchas gracias, señor presidente. Señor Yorca, bueno, nos ha leído usted los estados financieros y los presupuestos. Yo creo que tocaba más algunas explicaciones, ¿no?, que esto es el Congreso de los Diputados, no el Tribunal de Cuentas. Pero, bueno, se agradece en cualquier caso todas las cifras que nos ha vertido, ¿no? Mire, le digo esto porque, en realidad, a Puerto del Estado le sucede lo mismo que, en general, a los presupuestos del Gobierno en esta legislatura y en este año, ¿no? Que se nos venden como un 45% por encima de lo ejecutado, pero que, en el caso de infraestructura, están un 21% por debajo del año anterior. Con lo cual, al final, a cualquiera que sepa echar un poco los números, se da cuenta que se han ejecutado menos del 50% o en torno al 50%, siendo muy generosos. Y eso, lógicamente, lo que le resta, lo hablamos antes en la intervención justamente anterior, lo que le resta es credibilidad a cualquier cifra que se relate aquí, por mucho que se invista de autoridad académica, ¿no? En el caso de Puerto del Estado también sucede esto, ¿no? El dato que nos daban hace poco era que, en el caso de Valencia, se había ejecutado el año pasado a finales de año en torno a 6 millones y medio de euros de los 61 presupuestados. Eso es en torno a un 10%. Es el dato que nos daban. A mí me gustaría que una parte de su segunda intervención, al menos, fuera destinada a decirnos cuánto se ha ejecutado de los presupuestos de 2016, para que tengamos una estimación de cómo pueden salirnos los presupuestos de 2017, ¿no? Bueno, luego, yo en algunas cuestiones, en algunas cifras, como la de la congelación de las tasas, he conseguido ir sumando números, pero no alcanzo a la cifra global del 20% inferior que van a suponer los ingresos de Puerto del Estado en este año, según los números que tenemos, ¿no? Si usted nos podría dar, digamos, un relato más conciso y comprensible de en qué partidas concretas o cómo hemos acabado teniendo un 20% menos de ingresos en Puerto del Estado, también se agradecería. En otro orden de cosas, estoy convencido de que usted sabrá que el segundo convenio colectivo de puertos del Estado y autoridades portuarias se encuentra prorrogado en situación de ultraactividad desde el año 2010. Van para ocho años, el tiempo transcurrido por el conjunto de trabajadores y trabajadoras del sistema portuario en el que se encuentra sin posibilidad de poder acordar un nuevo convenio, ¿no? En ese periodo, en el 2010 al 2016, los puertos han incrementado sus tráficos. Nos congratulamos del incremento de los tráficos casi en un 15% en ese periodo, pero el poder adquisitivo de los trabajadores de los puertos –no hablo ahora de la estiva, que ya entraré en ese asunto– se ha reducido en torno a un 30%. Creo que va siendo hora de acometer el diálogo social en los puertos del Estado y quisiera saber si recogen partidas económicas en los presupuestos de 2017 para afrontar los posibles resultados, entiendo yo, que actualicen el poder adquisitivo de los trabajadores para este curso, para este año. Y luego, bueno, yo creo que podrá imaginar que no voy a dejar pasar la oportunidad de preguntarle por las que yo entiendo son gravísimas repercusiones presupuestarias del conflicto de la estiva, porque sigo sin saber si alguien ha asumido responsabilidades en este asunto y le considero a usted una persona autorizada dentro del Ministerio de Fomento, sin duda la que más conoce sobre los puertos, y algunos dicen que el autor intelectual de ese real decreto ley que fue tumbado en el Congreso. Así que, bueno, creo que es oportuno preguntarle, entre otras cosas porque el caos que ha llegado a los puertos españoles puede comprometer los presupuestos o al menos las previsiones presupuestarias, en particular en lo que refiere a la parte privada de la inversión que el señor de la Serna cifraba en torno a mil millones de euros, si no recuerdo mal, y que desde luego no parece que sea lo más halagüeño el que hayan sumido ustedes a los puertos en una situación en la que muchos actores han calificado de gestión, desde luego no de lo más competente. Hablamos de empresas multinacionales, todos los sindicatos, algunas autoridades portuarias, todos, incluso ya lo saben, el resto de los grupos parlamentarios hemos coincidido en decirle que no era ese el camino. Y, sin embargo, seguimos sin saber por qué no se asume al menos la misma responsabilidad que ya han asumido los sindicatos y la patronal y ANESCO, que han llegado a un acuerdo y se traslada a un real decreto ley, que era lo que hemos solicitado en esta Cámara, el resto de los grupos parlamentarios, el acuerdo de ambos sectores, dándole un horizonte de estabilidad a nuestros puertos que permita de alguna manera evitar que nos podamos quedar atrás en términos de competitividad con un agresivo entorno que usted bien conoce, el caso de Tánger, el caso de Sines, que algún otro compañero aquí lo citaba. Y, bueno, me permito repetirlo, la cuestión de la subrogación, que es básicamente el acuerdo al que han llegado patronal y sindicatos, es algo que ha pedido la presidenta de la Comisión de Transporte en el Parlamento Europeo. Está en el artículo 44 de nuestro Estatuto de los Trabajadores. Sobre eso no decía nada en absoluto la sentencia del Tejúe tan manida de 11 de diciembre de 2014. Y es que se ha aprobado un reglamento en materia portuaria, que efectivamente no cita la estiva, pero que recoge la subrogación en el Parlamento Europeo justo en diciembre. Con lo cual es obvio que Europa no tiene ningún tipo de objeción a ese planteamiento. Yo no entiendo por qué no lo incluyen, cuál es el problema. Y me gustaría que usted nos pudiera dar una respuesta, porque entiendo que va a afectar, digamos, a las cifras de negocio de puertos del Estado este asunto. Quiero terminar preguntándoles si ha habido correcciones en torno a cómo planifica puertos del Estado las inversiones, ampliaciones de puertos y otras obras, teniendo en cuenta que hemos sabido recientemente, por ejemplo, que en el caso del puerto del Musel, el director de la Autoridad Portuaria de Gijón decía que todos los papeles pasaban por puertos del Estado. Eso es lo que decía este señor. Y que, por lo tanto, algún tipo de responsabilidad habría en torno a los 200 millones de euros de sobrecostes y todas las cuestiones que se están investigando. Y, por otro lado, tenemos otros casos, como el que ya recientemente ha confesado la Autoridad Portuaria de Sevilla, en el caso del dragado, que ha asumido que efectivamente no se puede hacer el dragado del río Balquivir y que, por lo tanto, los 160 millones de euros que nos hemos gastado en una esclusa van a servir de relativamente bien poco. Estamos hablando de inversiones multimillonarias, de centenares de millones de euros, inversiones que en algunos de estos casos tenían informes negativos por parte de los técnicos e incluso de intervención general del Estado y que, sin embargo, se realizaron. Y yo quisiera saber si hay algún mecanismo, ustedes han arbitrado algún mecanismo, para que no vuelva a suceder y si efectivamente todos los informes sobre las nuevas obras que se van a hacer justifican las mismas y no nos vamos a encontrar de nuevo con sobredimensionamientos, como en otras ocasiones. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pascual. Es el turno del...